Música Qué bueno que desde la institucionalidad se apalanquen estos procesos de difusión del conocimiento y de acceso a las herramientas para que podamos seguir llevando este mensaje a otras mujeres y a otras comunidades. El estar conectado es completamente distinto, son los niños que están haciendo sus tareas ahí con sus mamás, son los emprendedores que están mirando con lo que dije ahorita, cómo están haciendo mi mismo negocio en otro país y cómo puedo aprender de ese negocio. Nos ha servido el proyecto PortiMujer excelente, porque a través de este proyecto hemos podido fortalecer nuestro trabajo, nuestro proyecto. PorTiMujer es el nuevo programa del Ministerio TIC, a través del cual estamos inspirando a todas las mujeres de Colombia en el uso y apropiación de las TIC para generar emprendimientos en sus organizaciones y entornos digitales de prevención. La meta durante 2019 será llegar a más de 1.500 mujeres en el país. Música 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 Música